El concejal Juan Manuel de Grandis también asistió a la celebración de los 15 años del CECRAM y quiere dejar su saludo. Bueno, un saludo por estos 15 aniversarios. Fue una fiesta muy emotiva, muy linda. Y bueno, agradecer a esta familia del CECRAM que con mucho esfuerzo hicieron esta fiesta. Y a Ana María, que es una amiga en lo personal, un gran saludo. Y sigue siendo una guerrera para organizar todo esto. Un gran abrazo a todos. Gracias.